El 17 de octubre de 1755, el gobernador Andonay, el gobernador de Buenos Aires, a instancia de algunos personajes muy importantes, particularmente el exíquito Resuri, crea el Cabildo y la jurisdicción de la Villa de Luján. Esta es una fecha que tradicionalmente es muy olvidada, porque siempre la fecha de Luján fue el 8 de mayo, el 8 de mayo por la coronación de la Virgen. Pero yo supongo que tiene mucho que ver esto de la secularización y de la laicización, y muchos pueblos, no solo Luján, además de fechas religiosas o patronales, empezaron a elegir otras fechas celebratorias que tuvieran más que ver con su historia cívica, por decirlo de alguna manera, y por supuesto en Luján es una fecha significativa. Lamentablemente, como todos sabemos, el día no es el más adecuado, ¿no? Es muy difícil que la gente asocie el 17 de octubre a la fundación de la Villa. En realidad, yo creo que entre 1740 y 1765 es la etapa de oro de Luján, de oro en el sentido de su institucionalización. En 1730 se crea la parroquia. En 1740 ya el exíquito Resuri empieza a pensar en un nuevo templo, que finalmente se inaugura en 1763. En el medio de esto, como vemos, está la fundación del Cabildo, que se suma allá al trazado en la villa que venía de 10 años antes, el trazado del pueblo en Damero. Y esto le dio a Luján, consolidado después, con la construcción del puente, que parece una pavada a nivel actual, pero no había puente en toda la provincia de Buenos Aires, se variaban los ríos, eran las carretas esas que tienen ruedas de 2 metros, de 2 metros y pico de diámetro, así se pasaban los ríos por los lugares más bajos. El hecho de tener puente le dio una importancia vial aún más importante de la que tenía. Creo que este periodo, en el cual seguramente esta fecha de 1755 es significativa, le dio una importancia institucional importantísima a Luján, a tal punto que en toda la provincia de Buenos Aires va a haber dos Cabildos, nada más, Buenos Aires y Luján, y si sumamos a toda la Argentina, va a haber 16 y 17 Cabildos, nada más. O sea, va a ser uno de los pocos, y actualmente, digamos que a nivel simbólico es muy importante, son 5 nada más los que siguen en pie, el nuestro es uno de ellos. Por supuesto, como todos los cambios políticos, la creación de esta villa fue hecha por intermedio de una persona de muchísimo peso como era el exiguito Resuri, por eso creo que muy bien honrado está Luján. Estamos hablando todavía de sociedad, por supuesto, del antiguo régimen donde era muy difícil que se consiga una autorización si no había una persona o un grupo de prestigio social detrás y esa persona es Lezica y Torres Suri, pero va a contar con la resistencia del Cabildo de Buenos Aires porque obviamente esto significó reducirle. Prácticamente le saca a Buenos Aires la mitad de su jurisdicción. Está bien, es a nivel de superficie, si vamos a nivel de habitantes, por supuesto, Buenos Aires era sumamente más importante, pero tenés que tener en cuenta que los cabildos eran, si se quiere, la única institución propia de los residentes americanos. Quizás no haya sido una institución democrática en el sentido que hoy le podemos dar al término, pero en una sociedad del antiguo régimen es lo más parecido que se podía tener. ¿Por qué? Porque los cabildantes, las autoridades del cabildo, no eran funcionarios españoles puestos por el Virrey o por el Consejo de India, no. Tenían que surgir de la misma sociedad. Todo el manejo, las autorizaciones para emprendimientos económicos en su jurisdicción eran de autoridad del cabildo. Las vaquerías, la extracción de cueros, de ganados, todo eso necesitaba autorización del cabildo. Por eso también las quejas de Buenos Aires, que son tantas, que finalmente logran cerrar el cabildo de Luján. Entre 1783 y 1787 presionan tanto el cabildo porteño al gobernador de Buenos Aires que el gobernador decide cerrarlo el cabildo. Después, por otras gestiones, en las que interviene ya el mismo de Sica, ya muy viejo, se logra rehabilitar el cabildo de Luján. Lo importante es que, para aclarar, el 17 de octubre en Luján celebramos la creación de la villa por un decreto del gobernador Andonaegui que nos da jurisdicción y cabildo propio. Es algo extremadamente escaso, dos en toda la provincia de Buenos Aires y 16 o 17 en toda la Argentina. Van a ser ciudades con villa, con jurisdicción y por eso queremos que lo celebren.